El Gobierno ya trabaja para declarar como zona catastrófica todos los municipios afectados por la borrasca Juliet. De igual modo, el Consejo de Mallorca ya ha anunciado que habilitará una línea especial de ayudas para los ayuntamientos que se han visto afectados por una borrasca histórica aquí en nuestro archipiélago. Sin tiempo para cuantificar los daños materiales que ha dejado tras de sí la borrasca Juliet, el Gobierno ya trabaja en colaboración con delegación de gobierno para declarar como zona catastrófica los municipios que más se han visto afectados por este temporal en los últimos días. Como Gobierno hemos empezado ya a hacer gestiones con delegación de gobierno y vamos a traerlo obviamente a los ministerios para declarar zona catastrófica. Entendemos que los daños sí que son importantes, es imposible ahora tener una valoración. No únicamente a Tramuntana, vull recordar que también hay otros indrets a Silla-Mallorca que están en permanente comunicación con el Ministerio del Interior, específicamente con la Dirección General de Protección Civil y les vamos manteniendo informados de la gravedad de la situación si bien necesitamos poderla objetivar con datos concretos. Una declaración a la que se ha sumado el Consejo de Mallorca, cuya presidenta ha explicado que la institución insular habilitará una línea especial de ayudas a las que se podrán acoger los ayuntamientos de los municipios más afectados. Obrirem una línea de ayudas para ayudar en los municipios, porque entenemos que hay muchas cosas perfectas en aquel momento, y podremos dar un cop de mano desde el Consejo Insular. Unas ayudas a las que a buen seguro optará el municipio de Escorca, uno de los más afectados por el paso de la borrasca Juliet y cuyo alcalde ha explicado que todavía trabajan intensamente para tratar de restablecer la normalidad en la zona. Nunca me hubiera pasado estar tan de temps, tan incomunicados, fuera de electricidad, y no sabíamos de muchas familias que están a fincas, a diferentes zonas, como se encontraban. Unos vecinos con los que ya se ha establecido comunicación, pero que han tenido que hacer frente a las bajas temperaturas sin poder contar con el suministro eléctrico, cortado desde el pasado lunes. Se está haciendo trabajo para conectar los transformadores de lluvia y de aquí de la zona de Erguix para que se establezca la electricidad. Aquí puede tener un poco de esa manera, se defensa un poco, pero la verdad es que se pone más mantas y con tanto es fred. Una situación complicada en uno de los municipios más afectados por el paso de una borrasca Juliet que ya se ha convertido en histórica en nuestro archipiélago.